Luego les contaré qué pasó el próximo día. El próximo día sí se puso feo. Desde allá empezaron los problemas con la familia Rivera. Desde que decidimos trasladar a Jenny en carroza al aeropuerto. Los tres hermanos. Cuando fuimos a identificar el cuerpo de mi madre, ahí empezamos los problemas de la familia Rivera. ¿Qué huele mi gente? Estamos aquí de regreso. Hace tiempo que no hacía un video de estos. Pueden ver en los comentarios. Para alguna gente fue muy difícil escuchar esto y otros pidieron la segunda parte. El video anterior acabé más o menos cuando nos fuimos allá del lugar del accidente. Y bajamos en helicóptero con el equipo de rescate. Era temprano. Para este entonces no sé dónde andaría mi carnal Lupe. Yo andaba con Gustavo y Jorge Núñez. Sería interesante saber si ellos aún tienen esas imágenes. Se supone que esas imágenes nunca se iban a soltar. Esas imágenes le pertenecían a mis sobrinos. cosas. Yo por aquí razón no graben los recordes. Pero ojalá existan. Gustavo y yo nos tomamos fotos allá donde dejamos la cruz. Que sí me gustaría tenerlas. No sé quién las tenga si las tiene. Después de bajar el cerro, allá de Iturbide, de vivir una experiencia que jamás desafortunadamente se me va a olvidar. Y cuando uno dice eso, no es que uno quiere olvidar eso de su hermana, pero quiere olvidar ese momento. Porque se viven cosas que uno no quisiera vivir. ¿Por qué no quisiera vivir eso? Porque pues es una experiencia que sabes que pasó, que en realidad no quisieras que haya pasado. vi cosas que la mente jamás podrá borrar, que están grabadas ahí para siempre, que nunca se van a ir. Que te quedaron plasmadas en tus ojos, en tu mente, en tu corazón, en tu mirada las puedes ver. Bueno, bajamos en el helicóptero y llegamos a la base esa que pareciera militar, pero les digo, si ven el video anterior no recuerdo qué fuerzas especiales eran. Nos dirigimos, no sé cómo se llame, las oficinas forenses, en inglés se dice forensics. Y estamos hablando con la gente. Muy amables todos. Pero recuerdo que, ahí fue el primer pleito en familia. Ahí. Así, sobre este caso. Lupe quería... Gustavo y yo queríamos ver los restos. Lupe no quería que los viéramos. Yo quería verlos para estar 100% seguro que eran mi hermana. No importa lo que tuviera que ver, quería estar seguro que era mi hermana. Gustavo también. Lupe dijo, no, no tenemos que. Esta gente nos quiere ayudar. Y si ellos nos dicen que es Jenny, pues deberíamos de confiar en ellos, sí. Pues yo no tengo motivo por qué desconfiar de esa gente, pero tampoco tengo motivo por qué confiar en ellos. Ahí, Lupe y Gustavo salieron mal. Gustavo es mayor que Lupe, no sé, 10 años. Y pues siendo mayor, creo yo que se le debe de respetar como hermano mayor. Y Lupe le levantó la voz a Gustavo. Se alteraron un poco las cosas y mejor nos salimos de la oficina de forensics, o como se diga. Y quisimos calmar la situación. Entendible por ambas partes. Lupe siempre ha querido guardar el recuerdo de Jenny como Jenny. Él no quería que esa imagen se le borrara de la mente con otra imagen. Y Gustavo y yo queríamos estar 100% seguros de que era Jenny. Incluso, tanta era la desconfianza, que ni el resultado de así de cosas de ADN y todo eso, ni en eso íbamos a confiar. Teníamos que saber 100%, ver. Es difícil, pero creo que Jenny hubiera hecho lo mismo por mí. Y si a veces tienes que sacrificar parte de ti por el ser que amas, pues lo haces. Porque lo amas. Fue muy duro para Gustavo. Jenny y yo teníamos una relación muy, muy chida. Pero me imagino que Gustavo se siente con Jenny como yo me siento con Rosy. Es mi hermanita. Rosy tiene 30, 40 años. Para mí es mi hermanita. Siento la responsabilidad de siempre cuidarla, no importa cuántos años tenga. Me imagino que Gustavo se haga sentir así. Es mi hermanita y la tengo que cuidar. Igual, se calmaron las cosas. Hablamos con la gente. A ver cuándo nos iban a poder entregar los restos de mi hermana. Salimos de ahí. Decidimos que se... Se entregaron a una funeraria. Que creo, por cierto, eran... La dueña de la funeraria era la manager de Lupe. Decidimos que se fueran para allá los restos. Y decidimos que el próximo día temprano íbamos a regresar con Jenny. Nos fuimos a cenar. Esa noche a un restaurante y hablamos como hermanos. Aún después de la legata que tuvieron Gustavo y Lupe. Lo difícil que fue. Es el psicólogo. La terapia que yo he buscado. No sé si el psicólogo me dice que yo jamás he enfrentado eso de mi hermana. Que por eso desde que se fue, me perdí en el trabajo. Hace poco, Brenda y yo fuimos a Denver. Y vi una imagen. Que decía la cadena, la cadena rota o la cadena quebrada. En inglés es broken chain. Y habla precisamente de alguien que se fue. De alguien que se adelantó. Y que la cadena familiar quedó rota. Y estará rota. Hasta que todos nos veamos ahí arriba en el cielo. Duele tan feo saber que nuestra cadena familiar está rota. Y que allá en Monterrey sucedieron cosas que desataron la familia. Muchas cosas. Bueno. Después de la cena esa noche en el hotel. O no sé qué restaurante sería. Nos fuimos a dormir. Decidimos vamos a ir por Jenny temprano. Vamos a que nos den todos los documentos. Nos consiguieron un jet privado. Creo que era un jueves. Ya era un jueves. Queríamos evadir los medios. De todas las maneras posibles. Fuimos a la funeraria. No le dijimos a nadie. Cual funeraria era. Donde estaba mi hermana. Igual le dije a mis hermanos. Que es Sara nuestra hermana. Y que nadie debería de cargar su cuerpo. Más que nosotros. Y agarramos. Subimos el cuerpo de Jenny. A una carroza. Y les pedimos permiso. A los de la funeraria. Si podíamos pasear a Jenny. Por última vez. Allí en la tierra. Que por última vez la vio viva. Y le dimos una vuelta por Monterrey. Ahí se vino el segundo problema familiar. Se suponía que iba a manejar Lupe primero. Y luego Gustavo. Yo en realidad no quería. Iba Lupe de chofer. Yo iba en medio. Y Gustavo aquí. Al lado de la ventana. Los tres al frente de la carroza. Mi hermano atrás. ¿Dónde vamos? Le preguntamos a la gente. No sepa. ¿Hacia dónde queda el aeropuerto? Para X hogar. ¿O qué le vamos a dar vuelta? Pasear a mi hermana. Lupe iba manejando. Iba manejando bien despacio. Bien despacio. No sé por qué. A lo mejor le dolió manejar a mi hermana. A lo mejor quería que se imaginaba a mi hermana viendo las cosas. No sé. Pero iba bien despacio. En realidad, por un tramo de la carretera parecía que éramos el único vehículo en esa carretera. Solo, 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 solo. No había otro carro. Era algo raro. De repente, se empiezan a pegarme a Dios. A grabar. Y a tomar fotos. Le dije a mi carnal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo saben que estamos aquí? ¿Cuántas carrozas no hay en Monterrey? ¿Por qué nos vienen siguiendo a nosotros? ¿Cómo saben? ¿Cómo se darían cuenta los medios? No sé. Y yo le dije a Lupe, si no le aceleras, abrílate y bájame de esto. Yo no voy a ser parte de esto. Y ahí se venó el segundo problema familiar. Después de que sucedió todo eso de los medios y todo eso. Después de que le dije eso a mi carnal le aceleró. Y nos vinimos. Llegamos al aeropuerto. Subimos los restos de mi hermana al aeropuerto. Digo al avión. Íbamos llegando al aeropuerto de Long Beach. ¡Cache! Es tan claro. Es tan clara la imagen. Es tan clara la imagen. No sé cómo es que había cámaras grabando. Creo que había un helicóptero o algo arriba del avión. Recuerden cuando el avión iba a aterrizar grabando. Era un hangar privado. Dejaron que metieran el carro hasta adentro. No recuerdo qué carro era. Pero nos dirigimos a casa de mi mamá. No, creo que nos dirigimos primero a la funeraria de aquí. Luego a la casa de mi mamá. Pero fue tan difícil ligar a la casa de mi mamá. Y ver las imágenes. No ver las imágenes. Ver las reacciones. Me atrevo a decir que no hay otra familia que haya vivido esto. Selena fue asesinada. Pero en ese entonces no existían las redes. Hoy en día algo sucede y así está en todo el mundo. Tuvimos que enfrentar eso y fue sumamente difícil. Todos los medios. Cientos y no miles de personas esperando fuera de la casa de mi mamá. Ya después se nos fue Juan Gabriel. Que también se rumoran cosas de John Sebastián. Pero pues John Sebastián. Fue de una enfermedad. Y tal vez no ha tenido que suceder a esa magnitud. Nomás le digo que si no fue nada, nada fácil.